bienvenidos gente como están bienvenidos un vídeo más de r suave el de lo que con que lo que estamos perdidos volvimos de nuevo estamos encendido estamos on fire mucho tiempo sin hacer vídeo espero que estén todo bien sé que muchas cosas han cambiado aún se preguntarán dónde diablo yo estaba metido ni yo mismo sé mentira pero bueno gente hoy le voy a hablar de un juego que empecé a jugar porque no hallaba algo como que me entretene me entretenga como que me como ese ese flow así entonces estoy jugando dragon sun dragon sun online es un juego que está de nuevo antes era un amm o rpg que es un amm o rpg queda de navegador ahora lo adaptaron para computadora hicieron unos cambios y lo volvieron a relanzar y está en steam ok así que es free to play el juego es free to play tiene su cosita de fast to win un poquito ahí pero no obligatoriamente que tienes que gastar plata no no es obligado ok porque lo que recarga con plata lo podemos si eres una persona que juega mucho puede recaudar esos fondos ya que hay unas misiones que son repetitivas y puedes agarrar esas monedas tenemos el oro normal como siempre el cobre de la plata y el oro bien estas son los puntos altemantes no me acostumbré ese nombre todavía los altemantes son como la moneda que tú compras en la tienda para comprar muchas cosas ok qué pasa pero no necesariamente tienes que comprar esto yo lo he hecho gratis con las misiones hay las misiones secundarias te sirven para adquirir y aumentar esa platita esos altemantes ok tenemos otros tipos de monedas que luego voy a explicar en el proceso simplemente le voy a dar una introducción y con esta introducción vuelvo al mundo de youtube ya me siento red y siento que tengo el momento puedo hacer vídeos otra vez había dejado de hacer vídeos porque no quería hacer vídeo y dejarlo por mitad y hacer vídeo de la mitad y así para el estilo web ya al fin puedo hacer el contenido nuevamente sin ningún problema ok entonces un mmo estilo diablo sí como en estilo si es un estilo como el que hay pero tiene muchas más cosas porque porque el juego ya lo que está pasando con la mayoría de los juegos ahora es que se quedan sin contenido porque son muy nuevos son muy muy verdes están y he probado un montón de juegos que han salido en este año y ninguno me ha llenado y por eso no había hecho vídeo este este me gusta este me gusta porque tiene muchas cosas porque así como puede conseguir las cosas por paga puede conseguirlo free to play entonces hay tiendas que se usa el oro del juego y esto te sabe como más barato vamos a ponerse tu recalda un equilibrio así el oro si después del nivel 40 el oro es bastante fluido lo juntas bastante rápido vendiendo los set y piezas que hayas depende la rareza depende la cantidad de oro que hagas otra cosa que me llama mucho la atención es su forma de jugabilidad su entorno los gráficos que es un old school viejo escuela al estilo de antes pero con muchas cosas como cual este es tu personaje ok aquí tiene todo lo que tiene que ver los staff de tu personaje aquí tienes también en los puntos de estadística de pvp tiene por aquí los títulos que vas ganando según vas avanzando en el juego por aquí tienes el premium tienes el normal y tienes el de luz que te da un beneficio extra y lo puedes tener los dos al mismo tiempo también por aquí también tienes lo de rango de veterano y ese tipo de cosas por aquí en esta parte de aquí tienes las misiones ok estas son las misiones entonces esto tiene muy está muy bueno el sistema de emisiones se ve simple pero tan bueno eficiente porque aquí te das cuenta las misiones que te sirven o no que luego voy a hacer vídeos depende como reaccionen como le den like comenten no olviden comentar chicos quiero saber su opinión si si le gusta el juego si desean saber algo si quieren unirse a nosotros a jugar conmigo de nuevo tengo el disco listo solamente dejen los comentarios ahí voy a dejar el disco lo voy a dejar en la descripción del vídeo el disco donde estoy jugando para volver a coger ese ese ánimo ese ese placer de jugar videojuegos a través bueno aquí tienen diferente aquí te dicen qué mapa están cuánto te da de de experiencia que ganas así como lo pueden ver y todo ese tipo de cosas entonces está súper bueno tiene que compendio también por aquí lo tiene que es como la historia aquí tiene los logros también y aquí tiene desafíos diarios estos son desafíos que lo coge sólo puedes cambiar si le das a la coronita cumple a la corona y lo cambia ok y bueno aquí esta parte ya explique aquí diferentes monedas estas son polvos de cuando destruye las armaduras la base de reconectando entonces los fundes y como estos aquí puedes crear nuevas alma duda lo bueno de esto es que no es que porque tengas buenos recursos vas a hacer las mejores armaduras no ok aquí las fundes aquí vienes necesito y tampoco los fundos los fundos y me da puntos ok yo ahora mismo lo estoy vendiendo como venderlo voy a cualquier mercader y le doy vender 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 no lo puedes ser nuevo ese no y ahí ven como 20 cantando ahorita tenía 160 mire qué rápido se junta el oro y puedes comprar montura por oro puedes comprar las cosas por el de marcar demandes por oro entonces está muy bueno cada tiene mascotas cada mascota te da una habilidad una habilidad diferente un bonus diferente uno te da una experiencia al otro te da más vida más agilidad más destreza o sea de todo así como lo pueden ver y lo que iba a aplicar aquí el crafteo diferente porque es por suerte ver aquí y mejora de rareza y entonces aquí tienes que usar cuatro verdes y esos cuatro verdes malo polvo que tiene tú le das a combinar y esos polvos que sacrificaste aquí lo vas a usar aquí y te puede salir de si pones cuatro veces de un azul si pones cuatro va a sube te da uno morado épico y si no cuatro épico y pone te da un legendario al azar te puede salir muy cheto muy bueno pero te puede salir una mierda o sea que eso está bueno no importa no te recalgo no recalque todo el mundo corre con la misma suerte así que ya lo sabe eso es muy bueno sigo enseñando un poquito del juego tiene el inventario tiene runas tiene el inventario así se ve el personaje sea el personaje tiene inventarios diferente que puede ir abriendo con estas con armantes claro como dije lo puedes ir montando ir abriendo y si tienes platita poco hasta tu platita y lo haces más rápido bien aquí tiene runas aparte tenemos gemas o sea hay una variedad de cosas hay ingredientes que tú lo combinas y con eso con su ingrediente haces creas llaves para abrir dungeons y ese tipo de cosas para usar un mapa otro a veces te pide que craftes tal cosa y lo haces ok tienes que matar los bichos de ese mapa y lo vas a recolectar que eso está muy bueno me encanta eso me encanta aquí tenemos las habilidades tenemos esta parte de habilidades con los puntos y tú reparte tus puntos como tú creas ok tu reparte los puntos según tú creas qué pasa tiene sabiduría también estas son las habilidades y esto es para mejorar las habilidades entonces por aquí tienes sabiduría sabiduría es otra rama que son talentos que te van a ayudar bastante en qué te van a ayudar porque dependen que no de yo tengo armas dos manos entonces tengo daño 3200 más de daño por poner esos puntos aquí tú lo puedes poner lo que tú quieras agilidad ambiciosa demás más de una mano combate salud recurso ataque defensa tú lo repartes como tú quieras y lo puedes resetear por oro una vez los reseteas por otros entonces tú le da aquí y te va a servir cuánto te cobra de oro por resetearlo y lo reseteas un sencillo otra cosa es grupo también también tenemos talentos de grupo qué quiere decir esto qué ejemplo cuando tú juntas 60 puntos de este talento tengo cero punto 60 puntos tú le da uno y te da un 1% de experiencia y vuelve y le agrega otro punto y te va a dar mi experiencia cuando estés en grupo así como te da experiencia también te aumenta la cantidad de asamblea antiguo de conseguir 1% de sabiduría ok la cantidad de fragmento también tiene para daño y ayuda mutua y tiene muchas cosas más el juego está súper súper bueno realmente colección aumenta la cantidad de andermencho conseguidos en el 1% sea que puede conseguir más de esto gratis por tener estabilidad puesta o sea por repartir tus puntos en ese talento y por estar en grupo o sea que está bueno eso honor esto del honor es otra cosita todavía no lo he probado pero es para el pvp ok esto es para el pvp y para sacar mejores estadísticas y ese tipo de cosas bueno qué más seguimos por aquí inventario ya saben cómo se funciona un inventario normal conexión esto es bueno esto yo sé que le va a gustar conexión aquí tiene la portada ok aquí tú pones como tus favoritos disfraces tengo muchos disfraces santa claus y tiene un montón de disfraces que eso depende del gusto de cada quien ok de trabajo estos son como trabajo tiene así mira este que es sicario se ve ejemplo tienen esto tienen esto y tengo este y tengo este también te salen gratis porque los tienes obligado que recargar hay unos cofres que aparecen en los mapas para que entiendas un poquito del juego hay unos cofres que aparecen en el mapa y te dice lo que te cuesta abrirlo el básico te cuesta 250 al del martes tú lo cambia por cinco llaves y abre tu cofre y te puede salir algo muy cheto y te puede salir algo muy malo todo depende de la suerte que tú tengas ok esto es como la lotería entonces tengo más trajes por aquí emojis tienes emojis de deporte y todo ese tipo de cosas el baile de Michael Jackson monturas tenemos monturas bastante monturas caballos tenemos diferentes tiros de caballos dragones que es lo que yo tengo me han salido dos gratis tengo una suerte tenemos dragones tenemos monturas así de leopardo rinoceronte todo esto aquí todo esto que ven aquí chanchitos y de aves tenemos insectos y eso me gusta ver a 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 ver que es sicario y cada montura también hay monturas que te dan cosas diferentes atributos entonces eso es muy bueno tenemos cobas el tren lo que de vehículos ven tenemos tipo de vehículos o sea tienen mucho muchas muchas cosas que tú te puedes entretener coleccionando jugando y todo ese tipo de cosas las dungeons que así se lo van a preguntar dungeons si hay dungeons si hay voces y las dungeons tienen dificultades normal doloroso cruel que si yo que y la última es infernal o sea que te dan a la madre entonces está muy bueno eso vamos a ver a ver a ver a ver a ver mercado tienes el mercado aquí un par de hermantes no importa si son que lo compraste o te lo reuniste free puedes usarlo como quieras y puedes conseguir cualquier cosa que desees aquí ok cualquier cosa que tú desees aquí entonces eso está muy bueno ven por aquí tienen andermantes también que no son tan caros tiene todo esto aquí esto todavía eso como un sorteo ahí mientras más tu gaste más sube y ese tipo de cosas el mapa tiene el mapa pequeño si le da la llave tiene el mapa grande mapa pequeño o sea ni siquiera le quitas el mapa como tú quieras aquí tienes amigos grupo clan y entre otras cosas más los grupos van subiendo de experiencia según vayan jugando más conectado a ella más experiencia te da ok tienes experiencia por el anual grupo tienes experiencia si tienes dependiendo de una montura o algo así ejemplo era de la sociedad yo tengo 20.200% de punto de experiencia de eliminar enemigos a mí me da mucha experiencia tienes esto de aquí que te aumenta y también vas a sacar más experiencia si tienes un amigo que está muy alto te puede llevar y te puede enviar rarísimo rápido tiene clasificaciones tiene pvp individual y pvp en grupo hay un servidor solamente de pvp también tiene un mundo tiene un montón de cosas las habilidades se ponen por aquí las pociones las monturas esto te lleva a la ciudad no tiene gas no se gasta que eso tan bueno digo tengo que esperar pero no entonces te transporta directamente a la ciudad más cercana que estabas ok así que espero que le guste no está mal realmente no está mal si quieren saber más del juego si quieren que haga video tutorial si quieren jugar conmigo nuevamente son todos bienvenidos no olviden suscribirse dale like y compartir estoy volviendo de nuevo un chismaviego con barba pero la maldita pampara rindilla bueno mi gente no olviden darle me gusta compartir por favor no dejen de darle me gusta no dejen de comentar déjenme saber denme en ánimo para volver por favor denme en ánimo quiero sentir ese calor de nuevo y muchas gracias a todos por el apoyo así que no pasen no se olviden pasar por Twitch y darle a mi usuario seguir suscribirte en Twitch por favor quiero empezar en Twitch nunca he tenido suerte en Twitch quiero hacer live así que chao chao